Era médico pasante, originaria de Tapachula. Daniela Toledo se encontraba realizando su servicio social en un hospital de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero el pasado 17 de diciembre fue asesinada en su domicilio, ubicado en el barrio El Relicario. Colectivos feministas se pronunciaron en días pasados para manifestarse y exigir justicia, marcharon en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal. En tanto, madres de víctimas de feminicidio también se pronunciaron al respecto. Parece que derechos humanos protege a los asesinos. ¿Por qué se está dando una oleada de violencia acá en Chiapas? En esta semana ha habido feminicidio de tres mujeres. Incluso está el caso de Mariana, que también doctora, la mataron. El caso de Daniela, que fue hace tres días. También feminicidio. Entonces, ¿qué pasa? Están matando a gente que salva vidas. No es posible con esta corrupción. No queremos más muertes. La hija de la señora Jare, a los 20 días de que matan a mi hija, la matan de la misma manera. Aseguran que luchan no solo por los feminicidios de sus respectivas hijas, sino también por las otras jóvenes que han sido asesinadas y a quienes no les han hecho justicia. Su lucha será incansable, hasta las últimas consecuencias. De que no nos vamos a dejar. Si es posible que nos maten, que nos maten. Pero no vamos a permitir más injusticias. Porque somos madres y adoramos a nuestras hijas. Y siguen la misma técnica y los asesinos protegidos. Y yo la verdad que soy igual que ella. Si no nos hacen caso, nos iremos a la Ciudad de México. Seguiremos buscando hasta que se haga justicia. No hemos tenido ningún avance, a pesar que nos reunimos con el gobernador. No pasó nada. Y como lo hemos visto, aquí no vamos a encontrar justicia. Tenemos que tocar ya irnos a México. Ver la manera de cómo nos pueden atraer nuestros casos. Porque aquí no va a pasar. Aquí de vicio estamos siguiendo. Porque solo nos están viendo la cara. Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de octubre de 2021, Chiapas contabilizaba 34 feminicidios. Sin embargo, estos han ido en aumento. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.